El acta va a esperar Pero ella no quería, no quería Ella no estaba hacheando Pero él siempre volvía Después de tanto remarla Y sin saber qué pasaría Frecha y tuviste alto aguante Y te llevaste a la Nikita Ella sabía, él sabía Que algún día cortaría La jupa te llevaría Y que en flores vivirías Nikita siempre está contenta Es el alma de la fiesta Hoy los futbolestamos en esta 4D en la herencia Traigan pollos Las malnilles Que en un mes se viene el pibe Son cuatro años Que van noviando Y la propuesta que un día apareció No fue filmado Mozo talado Otra merienda Vas a tener que armar Andan festejando Yabas por todo Buenos Aires Pumando una sequita Para llegar con hambre Chupabas como moreno Pero nunca quebraste A Esmir no fías Caigo salvaste Saquenle la botella Los Davidovich están de fiesta Ya saben cómo empieza Seguí, cuídate No es tu fiesta Nos damos en la pera El Argerich armó la previa Con Lili a la cabeza Y la ñata Puso milanesas Con la ñata salimos de roce Como si con nadie te conoce Sabemos que vos vendes carcasas Celugaches van con esta fiestaza El chin roto no va a venir Un vestido hoy vas a lucir Donde sea te vamos a seguir Se casan Nicky y Feche Que sean felices siempre Este grupo nos banca Los queremos una banda Vengan todos a bailar Que esto no termina más Que pareja divina Para toda la vida Aquí llegó el 4D 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 Llegó el 4D 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 Llegó el 4D 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 Niquí Feche Niquí Feche Niquí 4D 5D 6D 7D 6D Gracias.